¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Conan Exiles capítulo 35 de nuestra aventura Bueno, ya veis que estoy rodeado aquí de dos auténticas bailarinas Esta en concreto, esta de aquí delante, Iona la tentadora Es la que me habéis estado comentando, pues porque os lo pregunté A ver qué vestido le ponía, qué ropa y tal Bueno, que si armadura, que si zamoria, lemuria, que si iboria, hiperbórea Bueno, ya tenía un lío tal en la cabeza Bueno, la de la tarde sé también, porque al final La que le he puesto es esta, que me comentasteis Que esta armadura, la que le habéis puesta a Iona, que es guapísima O sea, a mí me encanta, es dorada Aparte yo la he tintado en colores amarillentos, por lo tanto es aún más dorada Esta se consigue cuando fuimos al trono de la bruja reina A esta zona de aquí, a hacernos la mazmorra Vamos a ver dónde está Aquí, ¿vale? Al palacio de la bruja reina Pues ahí se aprenden unas formulitas Que se aprenden varias recetas Y la armadura ligera de esas recetas Es esta que tiene puesta por aquí Iona la tintadora por aquí, no más la que le he puesto Pero vamos a ponerle diferentes armaduras ¿Vale? Bueno, concretamente una más Que nos vamos a hacer A ver si hablo aquí Tenemos la, esto Realeza es joyas Bueno, armadura es de la Realeza Lemuria Y encima se la he hecho impecable O sea, vamos, que más no puede pedir ¿Vale? Aparte de eso, quiero hacerle también Otra armadura que me habéis dicho que está guapa Que es la del altar de Seth Que, bueno, es básicamente la ropa que tiene puesta la sacerdotisa de Seth ¿Vale? Bueno, antes de nada, deciros que a todo el muro anti-horda Que hicimos aquí en el capítulo pasado Le he puesto rampas por todo Ya veis, por si cuando, o sea, cuando anti-horda Digo, anti-purga, ¿vale? Siempre me lío con el tema de la horda y purga Bueno, muro anti-purga Pues, básicamente lo que he hecho es ponerle rampas por todo Por si cuando viene tenemos que correr a través de ella Por lo que sea Bueno, pues que tengamos más facilidad ¿Vale? Para subir, para no tener que andar escalando No sé exactamente cómo va a ser eso de la purga Entonces, por si acaso, me he hecho ese tipo de rampas Por otro lado, igual antes de seguir con el tema de los vestidos Que nos vamos a hacer, mira, igual lo pongo a hacer el vestido Que ya tengo los materiales metidos Quiero hacer este vestido, ¿vale? Este que también me habéis dicho que es guapo Para la bailarina Y luego, aparte, vamos a intentar buscar otro esclavo Zamorio Para hacer esa armadura Zamoria Digamos, también para la bailarina Pero no tengo ningún armero Zamorio Y hay que conseguir algún armero Zamorio para eso De nivel 3 o superior O sea, de nivel 3 o tier 4 Entonces, vamos a hacer previamente en el capítulo Una visita a Sepermeru A ver si encontramos ese armero Zamorio de nivel 3 Y después quiero irme en el capítulo de hoy A intentar matar al dragón del sumidero ¿Vale? Vamos a intentarlo Voy a hacer un try a ver qué tal sale Pero antes de eso, ha habido una actualización Y más que nada os lo voy a comentar, ¿vale? Ha habido una actualización por aquí Que se llama Seekers of the Dawnpack Es un DLC, ¿vale? De Conan Shades Ha salido nuevo Ha salido hoy miércoles Yo estoy grabando miércoles El vídeo lo veréis el jueves, ¿vale? Se me da tiempo a editarlo y a subirlo Básicamente, lo que nos añade Este DLC, ¿vale? Es, bueno, evidentemente es de pago 10 euros, ¿vale? Yo la verdad es que no me lo voy a coger De momento al menos Lo que nos añade son 39 nuevos bloques de construcción 15 armaduras Que son 3 tipos de armaduras Una armadura ligera, una media y una pesada Pues 5 objetos de cada una Son 15 5 mascotas nuevas 12 armas nuevas Que le dan bastante base al tema de las katanas Si no me equivoco, ¿vale? Y luego 5 nuevas pinturas de guerra, ¿vale? Eso es lo que añade El rollo, ya veis el rollo Que es este Es un rollo en plan Todo tonos blancos Muy puro así Bastante guapo, la verdad Todo este tipo de contenido Que le metan al juego Está súper bien Pero que todo el contenido nuevo Que le añaden De este estilo Que sea de pago Pues tampoco sé si termino de verlo Pero bueno El que pueda que se lo coja ¿Vale? Que seguro que estará guapísimo Entonces, lo que os comentaba El tema de los ropajes De la sacerdotisa Que le vamos a hacer Ya tengo por aquí metidos Todos los forros He farmeado unos cuantos corazones Para poder hacerlos Entonces nos los vamos a poner a hacer ¿Vale? Por un lado Le ponemos a hacer esto Que es el El pantalón, digamos ¿No? Estos son los zapatos Esta es la máscara Y por aquí tenemos también La gargantilla Que es como la pechera ¿No? Lo que me quería fijar Es cada objeto que nos hacemos ¿Cuántas manifestaciones de fervor nos da? 10 Vale, vale, vale O sea que igual nos compensa Eso es, claro que nos compensa ¡Hostia! Hago 30 ¿No? Me ha dado El hacerme la máscara Me ha dado 30 manifestaciones de fervor O sea Con 5 corazones Consigo ¡Hostia! Y este otro 30 Vale, vale, vale Pues vale Entonces no va a ser No va a ser tanta locura Vale, vale, vale No va a ser tanta locura El tema del farmeo de los corazones Claro ¿Qué pasa? Que yo pensaba Hasta ahora Todo lo que estaba farmeando Me estaba haciendo antídotos de set Que es que por cada corazón ¿Vale? Te haces un antídoto Y te da Una manifestación de fervor Entonces Como para invocar al avatar Eran 500 manifestaciones de fervor Pensaba que iba a necesitar Farmear 500 cadáveres Pero ya veo que no Porque he visto con estos Que por cada 5 corazones Te da 30 manifestaciones de fervor Por lo tanto Claro, se reducen 6 ¿Vale? Así que bueno No será tan complicado Bueno Tenemos ya hechas Todas las prendas Si no me equivoco La gargantilla La máscara El... De los zapatos Y esto Lo que no hay son Guantes, ¿no? O muñequeras De este pelo ¿No? Del tema del set No lo veo por ningún lado Creo que no hay muñequeras Tú si le miras a la tía Tiene lo único El tema del... Lo diría La pulsera de... ¿Vale? De... Pues del exilio Digamos Pero no tiene... No tiene más Lo que sí que voy a poner a hacer También es el escudo Que quiero verlo Quiero ver cómo es el escudo Entonces lo pondré a hacer Y lo veremos ¿Vale? Vale Esperaremos un poquito A que termine Y continuamos Bueno Hoy me voy a llevar a Batis ¿Vale? A Batis el hierofante Que lo tengo todo a full equip Luego lo vais a ver No... No le he puesto armadura tan cheta ¿Vale? Cojo por aquí el escudo Para verlo Y nos vamos a ponerle Esta armadura a la bailarina Lo primero No le he puesto una armadura tan cheta Ni mucho menos Como la de la legión silenciosa Porque es súper cara de hacer La verdad Pero bueno Le he hecho una bastante Le he hecho una armadura pesada Impecable No se puede quejar Creo yo ¿Vale? Bastante guapa Y me lo voy a llevar A uno de ellos Porque tengo ya Creo que son cinco clones ¿Vale? ¿A dónde me voy yo? ¿Vale? La bailarina Por aquí Vamos a ver Igual, mire Igual La voy a mover De momento Sí La voy a mover Y me la pongo aquí Para que la veamos más correctamente Por ejemplo A esta esquina Aquí Nos la traemos a la esquina Ahí está Y primera persona Vale Y le voy a cambiar por aquí La ropita Venga Le cojo estos Estas cinco cositas Por aquí Y le ponemos Vamos a ver La gargantilla En la cabeza Ole Ole La máscara Bueno, la máscara No sé si me termina de convencer ¿Eh? Rollo ahí Bueno, los pies Vale Los pies sin más Y esto es piernas ¿No? Vale Y me falta lo de manos Que no tiene Que no tiene Por lo tanto Yo le podría poner de otro rollo Bueno Pues ahí la tenemos Ahí la tenemos A ver Está bien No os voy a mentir Está bien Yo personalmente Le quitaría la máscara ¿Qué quieres que te diga? Yo preferiría igual así No lo sé El tema está bien Me mola Me mola Me mola Pero 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 Me da la sensación De que me gusta más Este que me habéis comentado El lemurio ¿Vale? El de la armadura Joyas de realeza lemuria La realeza lemuria Esta se sale Se sale O sea Aunque no Aunque no lo tintes Si no lo tintas Es en colores Rojos y amarillos ¿Vale? Como se ve aquí En los dibujos Y es guapísima Digo Esta armadura Es crema Crema buena Es muy guapa La verdad A ver si la veo Ahí La vemos de cerca Es muy Muy guapa Mira, mira, mira Como se agacha Ahí Mira como se agacha Terminator Vale Vale Pues listo Entonces Como broma Como broma Ya vale Nos piramos Entonces Lo dicho Voy a hacer primero Una paseita Por sepermeru En sepermeru Me voy a poner una sala Del mapa Que ya tenía ganas De ponerme una sala Del mapa Allí Porque la verdad Es que al final Sepermeru se va bastante Ah, espérate Lo del escudo Quiero verlo Ah, otra cosa Del escudo Que os tenía que comentar Un temazo Impresionante Del tema del escudo Vale Eh, a ver El escudo Porque no lo veo Ahí está Vale Un poquito para atrás Esta T Vale Que no lo veo Correctamente Vale Ah, bueno Pues es guapo El escudo Vale Y que estadísticas Nos da el escudo Va, reducción de salud 28 No es muy cheto Vale Tiene bastante durabilidad Más durabilidad Incluso que el Que el de escudo De hueso de dragón O sea, bueno Ni tan mal Ni tan mal Vale Pero bueno De momento este escudo Lo dejaremos por aquí Lo dejaremos en el cofre Lo que os iba a comentar El otro día Cuando estábamos Ya terminando el capítulo Epa, este escudo Este, este de momento Esto de momento Lo voy a dejar por aquí Cuando estábamos terminando El capítulo Fuimos a donde el escorpión Que de hecho Lo tiramos al boss Y de hecho Nos sobra una llave Que tenemos que conseguir Otro cofre Y ese cofre Del escorpión Nos dio Este pedazo Escudo Y digo pedazo escudo Porque me ha parecido Chetísimo Aunque ya me habéis dicho Que hay un escudo Más cheto todavía Vale Pero fijaros Este escudo Epa Comparado con el nuestro De hueso de dragón El nuestro de hueso de dragón Prácticamente nos da Las mismas estadísticas Pero nos da 3.300 de durabilidad Este nos da 7.600 O sea Nos da el doble ¿Vale? El doble de durabilidad Es una chetada Está muy bien Este escudo ¿Qué problema tiene este escudo? Que para reparar este escudo No podemos repararlo Nosotros de manera normal Necesitamos a un armero Creo que es un armero De tier 4 Si no me equivoco Si no me estoy equivocando Armero o herrero Ya no sé Creo que es uno de estos ¿No? Uno de estos Un herrero Creo que es Sí, sí Creo que es un herrero Creo que se hacen aquí los escudos Bueno, ahora estoy bailando No me acuerdo La verdad es que necesitamos uno Que si no me equivoco Solo te vienen En las purgas ¿Vale? Por lo tanto Si se nos estropea este escudo No podemos Yo no puedo repararlo De ninguna manera Creo Vale, entonces Bueno, esto lo voy a dejar Por aquí este escudo Y entonces Me lo voy a llevar hoy Hoy sí que me lo voy a llevar Porque vamos a ir a petar A intentar matar Al dragón del sumidero ¿Vale? Para intentar conseguir El último objeto que nos falta Para liberarnos del exilio Bueno, voy a coger Ya todas las cositas Voy a coger por aquí Todo esto Me cambio la ropa En un momentito Vamos a ver Quitamos toda la ropa De farmeo La dejo por aquí Bien colocadita Esta aquí Y más cositas Que me voy a coger Ahí está Bien ordenado Que no se pierdan las cosas Más cosas Me voy a coger Aparte de la ropa Doble escudo Doble hacha ¿Vale? Aparte de todo eso Me voy a coger Sala del mapa Más aloe Que no falte el aloe Me voy a coger pinturas de guerra Que nos las aplicaremos Luego vamos a ir A tope ¿Vale? Tope chetos Y los chutazos Eso que no falte Creo que de aquí Nada más ¿Vale? Entonces os voy a enseñar Ah bueno Me pongo la armadura Igual mejor Ahí taca 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 Eso es Vale Entonces nos falta Un objeto Que es el del dragón del sumidero Que no se como se llama el objeto Ahora mismo no me viene a la cabeza Pero os voy a enseñar los objetos Que ya tenemos Los objetos digamos Para liberaros del exilio ¿No? Para liberaros del exilio Creo que hay que hacer Meter estos No se exactamente donde es el punto Que hay que meter estos objetos Seguro que alguno de vosotros lo sabe Pero hay que meter estos 5 objetos ¿No? La máscara de la bruja reina La diadema de los reyes gigantes El corazón de las arenas Que son 3 objetos Que digamos que los tienes que juntar La lágrima de dos razas Y el trapezo de otro brillante Todos esos Junto con el objeto Que nos de el dragón Hay que meterlos en un sitio Creo que es Para liberarnos del exilio ¿Vale? Pero eso ya será Final top de serie Pero hoy vamos a intentar conseguir Ese objeto ¿Vale? Que no se si podremos O no podremos Pero antes de eso Vamos a irnos Lo que os comento A Sepermeru Pero claro Yo estoy pensando Que mira Os voy a enseñar a Batis ¿Vale? A la armadura que le he hecho a Batis A uno de los clones de Batis Que es este ¿Vale? Fijaos a Batis Que armadura que le he hecho ¿Vale? Ya le he puesto a full equip Le he puesto Un escudo obsidiana Espadón de obsidiana Vamos a verle Si se lo pone por aquí Si le apetece Porque esto Yo no sé por qué A veces que no lo coge A ver Ponte el escudo Chaval Ahora ¿Vale? Ahí está Ahí está Con el escudo La espada Y el copón ¿Vale? Y la armadura que le he hecho Fijaros que guapa es Es casco pesado Impecable Ojo O sea Esto Cuidado Ya es un nivel importante No es en plan Megacheto Pero bueno Va bastante bien equipado Entonces ¿Qué pasa? Que yo me quiero ir Pero claro Me quiero ir A Sepermeru Pero Si imaginaros Que yo encuentro un herrero Puedo tamearlo Y venirme con Batis el llorofante Y Batis el llorofante Me sigue Toda la historia Bueno claro Pondría la sala En el mapa Yo creo que sí Me puedo hacer Toda la movida Con él Digo porque Igual Igual resulta Que vamos a Sepermeru En Sepermeru No consigo Ese herrero ¿Vale? Y de Sepermeru Como voy a poner allí Una sala del mapa Me puedo ir directamente Al sumidero Y enfrentarme al dragón Directamente allí ¿Vale? Igual eso va a ser Lo que haga Igual sí Voy a mirar A ver si tengo Alguna cosita más Por aquí Que comentaros Ah sí Lo último Lo último Es nada Poner un par de mascotas Por ahí que tengo Vamos a ver Sube Sube Vamos ahí Vamos Ah otra cosa Que han añadido Bueno que han modificado En este último parche ¿Vale? Ha habido dos parches gordos Que han fastidiado Bastante a los servidores ¿Vale? Los vídeos que estaba haciendo Los servidores Bueno en el servidor De la tierra de agonía Bueno el tema De los mods Y tal Está un poco Descuajeringado Ahora mismo ¿Vale? Así que no sé Cómo quedará ese tema Pero ya veis Por ejemplo El tema del salto Cómo queda El tema del salto Ahora parece que estamos Volando en la luna Yo noto bastante Más lagueos en el juego También os comento No sé si Al haber metido Dos parches muy seguidos Y no sé Por qué Pero noto más lagueos Mira fijaros aquí El salto Fijaros el salto Que el personaje Es como que sigue Como que sigue Andando Mientras salta Antes cuando saltabas Es como que saltaba Y se quedaba Estático en el aire Ahora es como que sigue Andando Mientras saltas Y si haces el doble salto Pues lo mismo Hace el doble salto Y luego es como que Sigue andando por la luna ¿No? Uhu Hace un efecto Un poco raro la verdad Pero bueno Cuando caes desde Bastante altura Es guapo Es guapo como Como cae El efecto Venga entonces Vamos a poner las mascotas Que nos faltan Teníamos Hienas Dos cocodrilos Más tenía yo por aquí Y un cervatillo Creo que uno de los cocodrilos Creo que uno es Cocodrilo Creo que es cheto Vale Me parece que uno es bueno Bueno el cervatillo Evidentemente fijo Que sea normalito Que os voy a contar Pero bueno Vamos a ver Cocodrilo Este por ejemplo Por aquí Este que es Este es normalito Venga vamos a ponernos Otro cocodrilo A ver este como es Este Pues también es normalito No 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 Vale es normalito Eh Epa Cervatillo Eh Espérate El cervatillo No lo tenía yo No lo tenía yo funcionando El cervatillo ¿Por qué no lo puedo poner? Estos objetos No pueden moverse Uy Y entonces ¿Qué hago yo con el cervatillo? Si lo he pillado Uy la hostia Si lo pongo aquí Es como que no lo tengo Ahora Ah vale Pero no se craftea Porque me falta El alimento del cervatillo Ah Eso es otra Vale 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 O sea que tengo que Tendré que meterle fibras Claro no hay fibras No hay fibras aquí Le tengo que meter fibras Si no el cervatillo No se me No se me hace Vale Eh La hiena Vamos a ver La hiena esta La metemos por aquí Y es muy cutre Vale muy cutre ¿Qué más? Tenía algo más por aquí No se si tenía yo algo más Vamos a ver Antes de pirarnos Si Ah no no El cocodrilo que decía Cheto Es este Vale Cocodrilo colosal Eso es Que me ha salido Un cocodrilo colosal Bueno ya veis aquí La liada de mascotas Que tengo que ya ni entro Es una locura esto Es el cocodrilo colosal Vale Que todo esto Me imagino Que nos vendrá Súper bien en la purga Eh 8200 Ahí estamos Ahí estamos O sea que ahora mismo Ya tengo Este cocodrilo ya Tocho Y si no me equivoco Tenía otro por ahí Eh no Igual es el que murió Igual es el que murió Sí Y el lobo nos lo mataron también O sea que igual no Igual no tengo ahora mismo colosales Ahora que lo pienso Este es normalito Sí Este es normalito Vale Pues entonces tengo que ponerme Al cervatillo Que me lo voy a poner aquí Creo que aquí tengo fibras Me parece que aquí tengo Ah bueno Se me ha puesto malo todo Vale bueno Ya le buscaré fibras Tampoco me voy a liar ahora con eso Creo que tengo por aquí todo Entonces nos vamos a ese permeru Eh del tirón Para eso nos tenemos que teletransportar Eh Luego lo que os estaba comentando Lo de batis el hierofante Es que tengo dudas Si llevármelo eh Bueno igual me lo voy a llevar directamente Sí Me lo voy a llevar directamente Eso es Me lo pillo Me lo llevo Y si no conseguimos El herrero zamorio Que es lo que quiero conseguir Pues nos Pues ya nos vamos de allí Del tirón A por el dragón Vale Me lo pillo por aquí Le digo Que me siga Eh Vale ahora Batis el hierofante Te sigue Creo que tengo de todo Me coloca aquí los aloes Para que no haya fails El chupinacio Las pinturas de guerra Esperaré al final Para Para chutármelos Antes de ir a por el dragón Y Vamos a ver No este no Nos tenemos que teletransportar Cerca de ese permeru Uno que está un poco más al norte De ese permeru Un portal Que está A ver Este No Esto Estoy bailando ya No 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 A ver por aquí No Este es el de aquí Este puede ser A ver Mapa Quiero irme A Este de aquí A este obelisco De aquí Que está justo en ese permeru Pero No lo veo ahora mismo Este se da A ver si no lo tengo yo No me digas que no lo voy a tener pillado Ah no no Es este Es este Es este no Es este en la zona blanca Esto es Esto es Vale vale es este Vale pues nos piramos Le doy Y creo que tengo de todo Creo que he pillado de todo A ver si tenemos suerte Y pillamos al armero ese zamorio Para hacerle los ropajes guapos Ahí a la A la Corre 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 A nuestra A nuestra bailarina Ahí está Vale ya estamos Entonces de aquí Vale Hay dos puntos Donde en ese permeru Hay herreros Vale Un punto es Esta zona aquí Sur Y otro punto Si no me equivoco No sé muy bien Si es por aquí O por aquí Pero bueno Lo vamos a ir viendo Vale Así que voy a ir acercando A ese permeru Me imagino que os haré un cortecito Y Y continuamos Vale pues ya estamos llegando Por aquí a ese permeru Ah por cierto que me dijisteis que quedaría guapo Un cuerno de estos de batalla A la hora de De activar la purga y tal Que la purga Si que yo creo que será La purga será probablemente El final de serie Vale Porque seguramente nos destruya bastante Y tengo Tengo un cuerno Vale yo creo que es por esta zona del lago Voy a mirar a ver Pero claro Para localizar aquí al herrero Pues igual voy a bajar por aquí Guerrero Herrero Iborio Iborio no Yo quiero Zamorio Pero claro Otra cosa es que te salga Hostia Ahí teníamos otro rino De los tochos Ese era un boss de mundo ¿No? Me comentasteis que ese rinoceronte Creo que ese rino Es un boss de mundo A ver ¿Dónde hostias puedo poner esto? A ver Aquí esto está liso Aquí me tienes que dejar poner No me fastidies Aquí 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 Vale a tomar por culo Ya está Donde me deje Ahí lo pongo Ya está Que aquí teníamos otro boss Gordo Que era un rinoceronte Aquel que habíamos visto Aquel 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 Pues igual me caliento Me caliento Y lo intento Me caliento Y lo intento No sería malo Ya que estoy aquí Igual me caliento Lo que pasa es que bueno Como moramos aquí Me quedo ya de bajón Para intentarlo Con el Vale Espera 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 Previamente Previamente Ponte un petate Corre 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 Ponte un petate Primero A ver donde me deja Ahí está Ya he puesto el petate Perfecto Me he acordado Me he acordado Vale Y Hola Que hostia me ha metido Vale Vale Quieto 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 Vale A ver el batis Que tal funciona Vale Ahí bien Bien Vamos sin problemas Le estamos bajando bien Esto es un boss O no es un boss Vale Ahí viene otro Eh quieto 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 Mierda Me he quitado los aloe Cago en 10 Me he quitado los aloe De la barra Que tonto soy Vale Este tiene que caer rápido El otro Que no quiero daño Multiplicado por 2 Vamos Y Hostia Chaval Corre un poquito Corre un poquito Vamos a correr un poco Me cargo a este Rápidamente El batis va A tomar por culo El batis va muy bien La verdad Pero yo quiero mis aloes Quiero mis aloes Aquí Venga va A ver batis Como va Que no Claro Ahora que como me baje la vida Igual estoy haciendo el canelo Intentando matar este boss Aquí Ahora Si luego me voy a enfrentar con el Si luego me voy a enfrentar con el dragón Vale Igual estoy haciendo un poco el canelo Venga venga Vamos Vale estoy metiendo Pero bien El batis El batis es una máquina Fijaros que no pierde Me lo dijisteis Me dijisteis que no pierde el agro Vale Agrea muy muy bien Otra cosa será A ver cuánto le baja de vida Vamos 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 Es que así le metimos Fíjate 7 sangrados Ya cuando empezamos así Con los sangrados No me digas que solo Oh Ostia Pensaba que eso lo había cargado Chaval No 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 Corre 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 Ahora me he cansado Me he despistado No 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 Corre 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 Que carga Que carga Escudo Vale bien bien Venga batis Vamos Vamos batis Recupera Venga Ahora me tiene a mi pillado Ahora me tiene a mi pillado Igual tengo que dejarle un poco tiempo Que agregue a batis En cuanto recupere a tope Le meto otro Otro combo de sangrados Ahí estoy Lo que no quiero es dañarle a Dañarle a batis Vale No 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 Mierda me canso Joder Me he despistado ahí Venga ahí Recupera Ahora pilla otra vez batis El batis es una máquina El batis es una máquina Me lo cargo Vamos 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 Saldrá volando igual que el otro Apuestas En 3, 2, 1 No mira No ha salido volando Vale Vamos a darle aquí de barretón A ver que nos da Uy le hay Llave esqueleto Si señor Y que por aquí habrá cofre O no habrá cofre A ver vamos a ver la vida del batis Bueno bastante bien 4.900 Claro Ahora vamos a ir al dragón Y no está full Bueno Y que hay cofre por aquí O no hay cofre por aquí Habrá que buscar un rato ¿No o qué? Venga lo voy a meter a este Pues nada gente Que no hay manera Es que ni mirando en la guía Hostia lo estoy viendo Había mirado en la guía Pero es que me había liado Yo creo que estaba mirando Para el otro lado Bueno en fin Aquí está el cofre Venga Y que tenemos No me jodas Me ha tocado el mismo Y fíjate que también me lo comentaste Es que te podía tocar lo mismo Pues me ha tocado el mismo escudo Pero bueno no me viene mal Porque si el escudo se estropea Pues y no voy a poder repararlo Me viene bien tener otro Vale Venga pues entonces Voy a mirar lo del armero Zamorio Ahora ya sí Aquí que se supone que este Debe de haber aquí algún armero también En ese permerú Por aquí cerquita Creo que es en la zona sur A ver si tenemos suerte Nos llevamos al armero Zamorio Y si no nos vamos a por el dragón Vale Venga ahí Nada Vamos a ver dónde Por esta zona Creo que es por esta zona Vale Así que nada Nos vendremos por aquí De paseíto Vale ¿Este qué es? ¿Tú qué eres? Ah este es el mercader de toda la vida Pues debe ser por aquí Debe ser por aquí yo creo A ver esto qué es Eh Guerrero Armero 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 estigio Nada 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 Esto es un guerrero Nada Este es también el vendedor ¿No? Sí Vale Y Y debe haber por aquí Algún otro armero Creo eh Esto es Vale Mercader A ver este Un herrero Y un armero Cusita Vale Pues no hemos tenido suerte Pues tú te vas a ir Porque quiero que Spawnee aquí Otro Quiero que Spawnee aquí Uno Uno de los De los Zamorios Que debe ser ¡Hostia! Me he liado a hostias ahí Y fíjate Mira, 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 mira El batis Mira el batis Se queda solo tú Es un grande Es un grande Eh, no, no, no Que se me lía No, no, no Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no, no Que se me lía No, no, no Ven aquí No, encima Joder Encima lo voy a dejar de seguir Cago en sos Eh, montar guardia A ver Monta guardia Vale, ahora no lo puedo colocar aquí Joder Le digo que monte guardia Vale Y ahora no lo puedo colocar Bueno, pues nada No ha habido suerte con el tema de los armeros Así que nos piramos a por el dragón Sí Vale, nos sigue Y nos teletransportamos al sumidero Después de arreglar el hacha Voy a reparar Ahí está Y, ah, no, no Antes Antes de ir para allí Voy a trincarme los 5 aguamieles Primero me pongo No, me trinco los 5 aguamieles 1, 2, 3, 4 y 5 Chutazo Y me pongo las pinturas de guerra Eh, equipamos Ahí está A tope Pecho todo Y nada Esperar estos 3 minutitos Vale Lo voy a esperar los 3 minutos Aquí Y en cuanto Esté con los 3 minutos Nos teletransportamos Desde aquí al sumidero Y a ver lo que pasa con el dragón Vale, gente Ya estamos aquí en el sumidero Eh, ya me teletransportado Pero me he dado cuenta de una cosa Y es que no han pasado los 3 minutos Ni por el forro Y no estoy cansado Vale Eh, me explico Cuando tú te tomas los tutazos Durante los 3 minutos Que te afecta Hasta que se te termina el pedo Digamos Eh, normalmente estás cansado Con toda la barra amarilla de cansancio Estás cansado Pero creo que es por una especie Por un Por un atributo que me pillé hace poco Que puede ser Eh, no sé exactamente cuál era No sé si era Este, vale Antídoto definitivo Invulnerabilidad al veneno Y las enfermedades Vale Eh, la potencia De los efectos de estado negativos Se reduce en un 20% Pues creo que por pillarte esta perk Cuando te tomas el chutazo Eh, nada En nada Se te pasa, vale Eh, de hecho Yo no sé si Ya estoy, vale Vitalidad aumentada Fuerza aumentada Y no han pasado los 3 minutos, eh Ya os digo No me da la sensación Que ya han pasado los 3 minutos Y nada Lo que sí que voy a hacer es Había subido algún nivel más Y me puedo pillar ya Vale Por eso vengo ya por el dragón Porque nos podemos pillar ya La última perk De supervivencia Que nos dice Todo el daño En combate directo Se reduce en un 10%, vale O sea, todo el daño Un 10% menos Así que me pillo esa perk Me voy a pillar la que me falte por aquí Que estamos con la última De las barras, vale Ya sabéis Los dos mods que tengo, vale Que son Que te permiten subir Hasta nivel 140 Y abrir los cofres A partir de nivel 60 Como siempre, vale Esos dos mods Os los dejaré Más que nada porque Algunos me lo habéis preguntado A ver qué mods Son los que tengo, vale Y os los dejaré por ahí, vale Estoy un poco acojonado Sinceramente Este boss Me habéis metido Un montón de miedo Con él Ahí está el dragón Mierda Que pillo corrupción Hostia No, no, no Corre, corre, corre Tengo una duda Vale Esto no lo he hecho nunca Nunca Tengo un ascensor Como ya lo pusimos Hace muchos capítulos Sé que en todos los túneles Digamos en el acceso natural Al sumidero Desde esta parte de aquí Desde ¿Dónde era? Vamos a ver Que me estoy un poco perdido Desde aquí, vale Desde la arena, vale En todos esos túneles Pillas una Una corrupción de pánico Pero Yo no tengo dudas De si bajándome directamente aquí Y apareciendo abajo En lo que es la La zona del sumidero Hay dentro si pillo corrupción o no Si pillo corrupción Será una liada Y si no pillo corrupción A ver si podemos tirar al dragón Vale Estoy acojonado Estoy acojonado Le voy a dar por aquí Al montacargas No sé si pillarme al batis O qué hacer Vale No sé El batis me imagino que vendrá Me imagino que aparecerá abajo Directamente Quiero pensar Igual lo que hago es Directamente Le intento por todos los medios Que batis coja Agro del dragón Vale Es que Es que da miedo tío Bueno Me quedan tres logros Por conseguir en el juego Vale Uno es matar a este dragón Otro es liberarme del exilio Vale Cuando ya nos liberamos Y otro Un tercero que me faltaría Sería Uno que se consigue En multiplayer Que debe ser que Yendo sobrecargado Tengo que ir sobrecargado Con sobrecarga de peso Y me tengo que poner en la cabeza De otra persona Vale De otro jugador Y entonces Matarle con mi sobrepeso Vale Eso es un logro Creo que van por ahí los tiros Joder Que estoy muy cerca Me cago en 10 Corre para allí Es que estoy muy cerca Tío Yo quiero que venga el batis Ahí está el batis Campeón Venga Vale Y encima No se ve ni un carajo Vale No pillo corrupción Voy a ponerme por aquí Más aloes He traído aloes Aquí para parar un carro O sea Por aloes no va a ser Ya os lo digo Ahí está el dragón Voy a darle Voy a darle Ya está Ya está No me lo voy a pensar más Porque si me lo pienso más Vamos a darle Le voy a dar un toque Hostia Chaval Fuegaco del copón Vale 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 Ahora me he acordado Que me dijisteis Que me tengo que meter En las pelotillas Que me tengo que meter Debajo suyo Que es un truquele Ahí va A por batis Venga Vete a por batis Pero no vengas a por mí No vengas a por mí Chaval Vale Voy a ir metiéndole Voy a ir metiéndole Vale Yo no sé si este boss Según la guía Vale Yo he estado mirando La vida de los bosses Según la guía No joder Le meto yo al batis Estos son los nervios Vale Ah o sea que mete coletazos también Ah vale De lujo Bien Pues según la guía No parece ser que tenga más vida Que los demás bosses Vale Creo que todos andan por ahí Entre yo que sé 60.000 40.000 80.000 Pero no es que sea una locura De Una locura Que digas Buah es que tiene el triple de vida Hostia Me mía que guapo Sabes No es eso Entonces claro La movida igual es las habilidades que tiene Por eso me lo voy a tomar con calma Vale Curación interrumpida Porque claro Ya he visto que hace Un área por delante Que es el fuego Y un área por detrás Que es el coletazo Vale Ya os digo No tenía ni idea No he hecho pruebas con este boss No he venido aquí Quiero decir Que si me veis Manquear de lo lindo Es porque es que no he hecho esta prueba nunca Vale La quería hacer grabando con vosotros No he venido aquí nunca A ver El batis Está un poco de vacaciones ¿O qué le pasa? El batis Me cago en la puta Corre 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 Vale El fuego no te tiene que coger Es un hecho Es un hecho Es un hecho A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no me curo tío? ¿Por qué no me curo? Corre Corre Ah hostia Es que tengo ahí un puto esqueleto No me jodas Me cago en 10 Y tengo otros disparándome Venga ¿Y qué más? A ver A ver A ver Recupera como sea A ver ¿Por qué me pone que estoy muy frío tío? ¿Por qué me pone que estoy muy frío? A ver Voy a cagarme a estos Que ya Vamos O sea Lo que me faltaba Aquí los putos esqueletos A ver A ver A ver ¿Por qué no recupero tío? Me están metiendo flechazos Me cago en 10 Venga Batis tío Funciona ahí El batis está No sé si es que está más acojonado que yo ¿O qué coño le pasa? A ver Aguanta Un poco aquí No, no, no Corre Venga tío Venga, venga, venga No, no, no Vale, vale Me canso Corre, corre Recupera Vale, escudo ¿El batis qué hace tío? ¿Por qué no va? Ahora Pero no ataca tío No ataca ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no ataca el batis? Me cago en 10 ¿Por qué no atacas tío? No sé si ponerle en guardia o qué Montar guardia aquí Montar guardia Montar guardia Venga Montar guardia Ahí Monta guardia ahí No me deja No me jodas Me cago Pero es que ¿Por qué? Ahora ataca Ahora, 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 ahora Vale, vale, vale Ahora está atacando Pero está como buget, ¿no? Ataca como un poco A ver tío Venga Vamos a darle Es que estoy un poco No quiero Mierda No me he puesto petate Me cago en 10 Siempre se me olvida el puto petate Y lo tenía en el inventario Pero claro Aquí no me va a dejar ponerlo ya Ni de palo A ver Ese se ha cargado Vale, vale Se ha cargado otro esqueleto, ¿no? Batis Bien Bien, no, no Corre, corre, corre Vale, bien Ahora, 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 ahora Vale Echa fuego para allí Muy bien Tú echa fuego para allí Que yo te meto desde aquí No te preocupes Ah, mira Me he metido debajo Me he metido debajo Vale, 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 vale Bien No He oído unos gritos ahí Que no se me carga el batis Luego también hace Ay, vale O sea, ay, ay, ay Me tengo que encajonar dentro Me tengo que meter dentro de él Ay, 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 ay Ah, pero se escapa, tú Bueno, se escapa Se mueve Te saca del O sea, hay veces Hay comboses que te meten dentro Por ejemplo El rinoceronte Hay un rinoceronte Que ya me mató en un capítulo Porque te mete dentro de su propio voxel Y no deja escapar Ul, el coletazo ahí Y este que quiero meterme ¿Vale? Para que no me pille el área Pues este no Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver si Ole, ahí sangrado Bien Tira, 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 tira No, cansado, cansado, cansado Cansado, cansado Corre, corre, corre Recuperamos No Uff No me ha dado de milagro Vale, vale, vale Estamos muy Estamos muy bien, ¿vale? Ya sabéis que yo Cuando digo que estamos muy bien Es un hecho que me llevo una hostia Sí o sí Siempre Pero es lo que me está pareciendo, ¿eh? Vamos Otra No, no, me canso Corre Me cago en 10 Vale, vale Corre, corre, corre Vale, de momento Yo no sé si me está pareciendo más chungo esto O el tigre El tigre El tigre Este porque no lo conozco, ¿vale? Pero igual El tigre la primera vez que fui Fue brutal, ¿vale? Bueno, evidentemente, claro Porque estamos en nivel 120 Os lo recuerdo, ¿eh? O sea, yo tengo el doble de niveles Que lo que es en O sea, en vanilla En nivel 60 No te tiras a este boss Hombre, igual con una paciencia Lo que es extrema Buah, qué buena Le estamos metiendo aquí ahora Con una paciencia igual extrema Igual lo tiras Pero... No, no, no Vale, 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 vale Recuperamos Vale, filetito Ahí el batis ¿Cómo está el batis? De salud 4.800 4.800 Va muy bien Va muy bien, ¿eh? Claro, que tampoco me está agredando, ¿eh? Lo que noto es que no es No es muy cansino el boss En el sentido de que Te deja escaparte No te está siguiendo todo el rato Ni hace ataques continuos, ¿vale? Yo para mí Casi, casi es peor Que me esté todo el rato atacando Como el otro día, por ejemplo El... El escorpión ¡Eh! Vale, por hablar Por hablar Me despisto No, no, no Corre, 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 corre Corre, me cago en 10 Corre, corre, corre No hagas tonterías Como el otro día, por ejemplo El... El escorpión, ¿no? Que está todo el rato Pan, pan, pan Este no Este te pega los combos Las áreas Lo que quieras Pero luego te deja un rato Te deja un rato tranquilo, digamos Que te da tiempo a... Pues te da tiempo Por ejemplo, ahora, ¿no? Me da tiempo a correr lejos Corro lejos Me tomo... Me tomo el aloe Recupero estamina ¿Vale? Se le ve bastante venir O sea, yo ahora, por ejemplo Me va a pegar el cabezazo Me puedo escapar No me está pareciendo Igual, claro Conociéndolo No me está pareciendo A no ser de que yo, que sé De que cambie las rutinas Ahora Cuando ya esté con poca vida Igual cambia las rutinas Lo que sea Pero no me está pareciendo Un boss Eh... Extremadamente chungo ¿Vale? Igual es por... Igual es por la grandísima Chetada que llevamos, eh Que será lo más probable Esto evidentemente Viene ese nivel 60 Y no lo tiras ni loco Vale Bien Dale, 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 dale Todo... Uy, coletazo, ¿no? Sí Vale Te saca el mismo del boxel No te quedas enganchado con él Como con muchos bosses ¿No? Bien, bien Vamos, bien Corre, corre, corre Un poco Recuperamos Ya os digo, eh En cuanto me baja un poquito Estoy... Estoy comiendo Digamos, quizás Mucho más de lo que sería necesario He intentado recuperar más De lo que sería necesario Y yo creo que esa última perk Que hemos cogido De reducción del 10% del daño Creo Que se nota Venga, vamos Que lo tiramos ya Que lo tiramos ya del tirón Vamos, vamos, vamos Que lo tiramos A tomar por culo Logro desbloqueado The hour of the dragon Sí señor La hora del dragón ¿Cómo? ¿Cómo? Buah Que bueno Ha volado Vamos a meterle barretón Y ahora nos tiene que dar ya Eeeh Ese objeto que nos falta, ¿no? Mira la pata ahí Vamos Venga Cuerno de dragón Estrella no sé qué ¿Qué nos ha dado? Vale Sangre de demonio A saco Hueso de dragón Buah Ya tenemos aquí huesos para Para aburrir Cuatrocientos Quinientos y pico huesos Quinientos Buah chaval Ah, vale Esto Estrella del campeón Vale, vale, vale Estrella del campeón Pues este se supone Que es el último objeto Que nos faltaría Para liberarnos del exilio ¿Vale? Lo que no tengo claro Es a dónde tengo que ir Sé que tengo que ir a algún sitio Meter todos los objetos ¿Vale? En el cuenco Digamos En un cuenco No sé si la zona es Hace un montón de tiempo lo vi Que no sé si es en esta zona De No sé si es aquí ¿Vale? Retiro del rey sacerdote No sé si es aquí Pero bueno Si no ya os lo preguntaré O ya me lo confirmaréis ¿Vale? Pero bueno En principio Yo creo que vamos a ir dejando El capítulo por aquí Al final En vez de un boss Me he tirado dos Me he hecho el rino ¿Vale? Y luego otro boss Que tenía ganas de hacer También Es una serpiente Que me dijisteis vosotros Que está por aquí En la ciudad Sin nombre ¿Vale? Que no exactamente Creo que la serpiente Está por aquí Pero para eso Sí que nos tendremos Que llevar la bailarina Un día Porque ahí sí que coges corrupción Así que para eso Nos llevaremos a la bailarina Intentaré yo Fuera de cámara Coger también Por aquí No sé si por aquí O por donde sea Al armero ese Zamorio Que me habéis dicho Pues para conseguir Hacerme esa otra armadura guapa Pero bueno Al final es un tema estético O sea que bueno Si no lo consigo No lo consigo Y os comento Que ya lo que queda de serie ¿Vale? Bueno Igual voy a ir saliendo Es que estoy aquí pesado Estoy pesado Estoy pesado Pero todo esto me interesa Por lo tanto Lo que voy a hacer Es escapar como una perra No me voy a respawnear Otra vez el boss Como me respawneé otra vez Aquí el El dragón voy fino Entonces Claro es que tengo que soltar cosas Porque de aquí a casa Me tengo que ir corriendo Bueno vale Ya soltaré cosas arriba Me voy a ir No os iba a comentar Mientras subo tranquilamente Por aquí Vale Las cosas que nos faltan De hacer en la serie Son Aparte de subir El resto de las religiones A nivel 3 ¿Vale? Que me faltan solo Dos religiones a nivel 3 Aparte de eso Quiero hacerme Para probar Bueno Quiero finalmente Ya hacer una purga ¿Vale? Y preparar la base Así que es posible Que igual a la serie Le queden dos capítulos ¿Vale? Es posible Uno en el que hagamos Una preparación Final Final ya Para la purga De cara a colocación De que me digáis Que si están bien colocados Pues colocación De los De los esclavos Y colocación De las mascotas En puntos estratégicos De la Bueno estratégicos En todo alrededor de la base Luego a su vez Tendremos que Todos los bienes preciados Los lingotes El oro Todos los objetos Chetos Que me atacan ¿Qué pasa por aquí? Todos esos objetos Tenemos que meterlos En la caja fuerte Que nos hicimos Estoy oyendo ruidos Le están atacando A Batis ¿Vale? Ese capítulo Y luego un último capítulo Creo que puede ser Un último capítulo Que ya Será la purga ¿Vale? La purga Ya final ¿Vale? Así que bueno Creo que la serie Le pueden quedar Un par de capítulos Ah bueno Y otra cosa Que me tengo que hacer Es un Quiero hacérmelo Aunque no valga para nada Quiero hacerme Ya Creo que es de las pocas cosas Que me quedan en la serie Un Trabuchet Creo que se llamaba Armas ¿Dónde estaba esto? En construcción Esto Ingeniero ¿Vale? Un trabuchet Que es esto ¿Vale? Un trabuquete Que es una construcción Por fases ¿Vale? O sea que nos falta Terminar de subir los altares Hacernos el trabuquete Este Bueno También lo del tema Del avatar Y no sé si hago una cosa más Si me falta algo más Por ver Os agradecería Que me lo dijeseis ¿Vale? Aparte de lo que os estoy comentando Vale Aquí ya veo que esto es Esto no sé si es del nuevo DLC Ya que han metido No Este es del nuevo DLC Vale Así que bueno No me voy a enrollar más Lo vamos a ir dejando ya por aquí Que creo que ha sido suficiente Por hoy Así que nada gente Espero que os haya gustado Este capítulo número 35 De Conan Exiles Si es así Darle un buen like Y nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau